hola qué tal en este vídeo vamos a continuar con la edición de nuestro controlador y las rutas respectivas para que para poder entrar a cada una de las a cada una de las funciones de dicho controlador y después comenzar a vincular las pistas con los datos obtenidos dentro de nuestro modelo muy bien entonces para ello voy a cerrar estos archivos más bien voy a estar abierto para tener un panorama de lo que vamos a realizar les había comentado al principio cuando creamos la migración junto con el comando bueno con la opción que nos crea bueno esta instrucción nos crea tanto el modelo como la factoría la migración un sembrador de datos y el controlador respectivo entonces ahora nos vamos con el controlador el controlador lo encontraremos dentro de la carpeta app y después habrá una carpeta llamada http esta carpeta en la que contiene el archivo que hemos creado en este momento dentro de la carpeta controllers y se llama movie controller vean la importancia de por qué es que tenemos que escribir correctamente los comandos para que el framework lo haga internamente va entonces abrimos el controlador respectivo vamos a verificar aquí que es de tipo en resource al decir que este tipo resource nos está indicando que o estamos viendo que tiene la función index la función create la función store show edit update y destroy cada una de estas opciones nos sirve para crear un club completo muy bien ahora tenemos que vincular el modelo con el controlador y si ustedes verifican en la parte superior ya está vinculado que lo que podemos hacer pues empezar a obtener datos de dicha tabla de nuestra base de datos pero para que esto funcione tenemos que habilitar unas rutas que nos podrán este dar acceso a nuestro controlador y cada una de las funciones y voy a abrir el navegador que tenía aquí en esta ventana es este y para que funcione tengo que habilitar el servidor local entonces abro php store una nueva pestaña de preferencia si ustedes están trabajando en una terminal en una pestaña trabajen con este la ejecución y detención del servidor y en otra con las operaciones que vayamos realizando aquí voy a escribir php artisan server ya me habilitó la url entonces lo que sigue es entrar a dicha url ahora tengo el modelo que se llama movi pero si yo lo escribo aquí no voy a tener acceso me dice que no encuentra esta ruta que lo que sucede sucede que no ha agregado este mi controlador a la ruta respectiva entonces me dirijo a la carpeta llamada routes aquí y en esta carpeta encontraré un archivo llamado web punto php si si verificamos tenemos ya una ruta y que habla acerca de un archivo que encontramos en la pantalla principal si ustedes verifican cuando lanzamos la url con el puerto especificado nos da una pantalla en la que tenemos el nombre del framework laravel y cada una o cada uno de los links que nos redirecciona a la documentación de éste entonces lo que nosotros vamos a hacer es agregar nuestra ruta respectiva del controlador para acceder a cada una de las funciones para ello nos ubicamos más abajo de esta ruta que ya existe y escribimos route después indicamos que es de tipo resource porque de tipo resource porque ya contiene todas las funciones luego le le pasamos un nombre de ruta mi modelo se llama movie mi controlador se llama movie controller entonces mi ruta se va a llamar movies en este en plural después pasó como siguiente parámetro el nombre del controlador es el controlador se llama movie controller y ya se lo tengo de aquí del nombre de dicho controlador sin sin modificar el nombre si ustedes lo encuentran con mayúscula así con la m mayúscula y c mayúscula así deben escribirlo lo único que sí puede ser diferente es la ruta pero que no sea una palabra muy diferente para que cuando manejen las rutas dentro de los de las funciones no se les complique y no se haga esto más tedioso guardamos los cambios y una vez que hemos hecho esto vamos a verificar si ya podemos acceder o entrar a dicha ruta se llama movies entonces si aparece una pantalla completamente en blanco está en mi ruta movies la he agregado después del puerto 8000 quiere decir que ya está funcionando porque no vemos información porque no hemos modificado la función index de nuestro controlador ese es el siguiente paso me dirijo al controlador movie controller y solamente vamos a hacer una un ejercicio aquí para saber si está recibiendo datos en la parte de la función dentro de la función index entre las líneas 15 y 18 aquí en estas llaves voy a agregar una instrucción que se llame print para mostrar un mensaje y voy a colocar acá hola desde el index de movie controller lógicamente esto que tenemos aquí solamente es de ejemplo para verificar si está funcionando adecuadamente nuestra ruta o no guardo los cambios después actualizo el navegador y encontramos que si estamos recibiendo datos a través de nuestro de la función index y la ruta que acabamos de crear muy bien hasta aquí queda el vídeo de hoy y continuamos en el siguiente vídeo con este la vinculación de nuestro modelo y el controlador y obtener datos desde nuestra base de datos